En el marco de la feria alimentaria, el Instituto de Comercio Exterior ICEX ha invitado a través de su programa Hosted Buyer a varios importadores de muy diferentes países, tanto europeos como de América y Asia, a realizar extensiones, es decir, misiones inversas a diversas regiones. En este caso hemos traído a 10 importadores agroalimentarios a Aragón, específicamente a la provincia de Huesca, para descubrir y pisar terreno. Estados Unidos, México, Tailandia, Hong Kong, Lituania, Polonia, Serbia, Croacia, diferentes países y, bueno, están todos muy interesados en conocer mejor los productos agroalimentarios españoles, pero sobre todo las historias que hay detrás, o sea, conocer todos los procesos de producción y pisar las plantaciones, hablar con los productores y poder contar al vendedor qué historia hay detrás de cada producto. Hemos conocido el aceite de oliva extra virgen yendo al Bosque de los Olivos en Buera, donde hemos podido conocer varias variedades que estaban además en peligro de extinción y se han recuperado, hemos conocido también los quesos de radiquero, después nos hemos trasladado a la bodega Somos, para conocer mucho mejor la denunación de origen Somontano y en ese marco tan fantástico como es esta bodega puntera. Y después, bueno, pues ha sido el highlight de todo el viaje, el poder conocer en Graus, de mano de la Asociación de Truficultores de Aragón, pues poder conocer cómo es todo el proceso de la recolección de la trufa y hemos podido estar acompañados por varios truficultores y el presidente de la asociación, que gracias a un perro trufero también, pues hemos podido participar activamente en esa búsqueda de trufa y comprender mucho mejor el valor, realmente lo que cuesta todo el proceso y bueno, posicionar y visibilizar este tesoro negro que tenemos en Aragón. Ha sido sorprendente, yo creo que no esperaban realmente poder sentirlo, poder vivirlo en persona de esta manera. No importa cómo se lo puedas transmitir, pero cuando lo viven en persona es cuando realmente comprenden todo el proceso y es cuando realmente se pueden fijar todos los conceptos que hemos intentado transmitir de mil maneras, pero cuando lo ves en persona es muy diferente y estoy segura que ahora no solamente lo pueden comprar porque ahora saben realmente lo que es y el valor que tienen, sino que lo van a explicar muchísimo mejor a sus compradores, porque ellos venden también, claro, por supuesto a otros. ¡Gracias! 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 Desde Aragón Exterior y el ICEX se han seleccionado una serie de importadores internacionales que vienen de distintas partes del mundo, pues Estados Unidos, Hong Kong, países de la Unión Europea, o sea, una buena representación y son, digamos, una serie de importadores que están seleccionados para y que están buscando productos, digamos, gourmet, gastronámicamente hablando, de aquí de la provincia, en este caso de la provincia de Huesca, que es por donde están haciendo la visita, pues para llevarlo a sus cadenas de distribución en sus países de origen. Con lo cual creemos que es una visita muy interesante, pues para conocer nuestros productos y pues para generar oportunidades de negocio internacionales. Son países que no son habituales consumidores de trufa, que generalmente la desconocen y por ello creemos que es una muy buena oportunidad. Pues teníamos claro que había que dar un salto cualitativo, un paso adelante, y todo lo que es este trabajo que está realizando la Asociación de Truficultores, presidida por David Rollo, al que quiero dar las gracias, por dar ese salto que estábamos hablando, ¿no? La promoción, la comercialización, bueno, pues la exportación en este caso, porque estamos hablando de eso, pues es lo que entendemos que hay que seguir haciendo y ahí estamos apoyando. Yo estoy encantado de que tengamos una representación internacional que pueda conocer el producto in situ, en un sitio donde tenemos una calidad excepcional de la trufa, del Tuber Melanosporum, y bueno, pues si pueden ver también in situ una finca, la recolección de la trufa, que no va a estar preparada, la van a coger aunque sea a final de temporada, evidentemente, pues mucho mejor, ¿no? Yo creo que eso es abrir las puertas al mundo, al exterior, y eso es lo que entendemos que hay que hacer. Tenemos mucho trabajo por delante, yo siempre lo digo, y de hecho, pues bueno, pues estamos dispuestos a colaborar con Diputación Provincial de Huesca, con la propia asociación, para trabajar en la próxima campaña, esta ya termina, pero en la próxima campaña hemos quedado con David para seguir explorando posibilidades de mejora y de planificación más eficaz de todo lo que es el reto que tenemos por delante, que no es poco, de la promoción, comercialización y también de la transformación, si es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!